Hola Peques, soy Lola Temprado y estás en Naturalmente Lola. Hoy voy a hacer unas toallitas jabonosas desinfectantes y antibacterianas. Se pueden llevar en el bolso y utilizarlas en cualquier ocasión que los necesites o tenerlas en el lavabo para uso. Tengo una pastilla de jabón de tocador y es de aroma de lavanda. Tiene 125 gramos y vamos a ocupar más o menos la mitad para la cantidad de toallitas que yo voy a hacer hoy. Yo he elegido este porque me ha gustado su aroma pero podéis escoger cualquier otro. Otro de los ingredientes que voy a utilizar es aceite esencial de árbol del té, aceite esencial de geranio y aceite de coco virgen extra. Como está muy blandito yo lo voy a rayar, voy a hacer unas pequeñas virutas con un cuchillo. Podéis utilizar también un rayador de cocina para sacar la viruta así o más pequeña. Mientras más fina sea, más fácil será luego el proceso de elaboración. Como medio voy a utilizar toallitas de estas higiénicas. Yo tengo este paquete que se me quedó abierto y se evaporó, por lo tanto quedaron las toallitas muy secas y como ya no me valían, pues decidí utilizarlas para esto. Si las tenéis todavía húmedas podéis ponerlas a secar y una vez secas utilizarlas. Ya tengo aquí el jabón rallado, media pastilla como os he dicho y las abierto en una olla chiquita que tengo para este tipo de menesteres. Añado ahora un poco de agua. Yo la utilizo de botella pero del grifo también la podéis utilizar perfectamente. La voy añadiendo poco a poco, conforme se va calentando, se va fusionando con el jabón, lo va derritiendo y le voy añadiendo hasta conseguir una cremita que no esté demasiado espesa. Seguramente muchos de vosotros viviréis en ciudades y cogeréis el transporte público, el autobús, el metro, el tren para desplazaros. Y bueno, donde tocan vuestras manos han tocado muchísimas manos antes. Y claro está, gente que tose, que estornuda, que se tapa la boca con las manos y que luego se agarra la barra de sujeción y que todos esos gérmenes, bacterias, microbios, pues se pasan a nuestras manos y nos pueden acarrear enfermedades que no nos apetecen tener. Estas toallitas son estupendas para lavarnos nuestras manos y eliminar esas bacterias. Bueno, pues como veis el jabón ya se está deshaciendo, se está haciendo líquido en el agüita. Si queréis hacerlo un poquito más rápido el proceso, le metemos batidora y de esta manera vamos a conseguir una crema de jabón espumosa que al añadirle una poca de más agua hasta completar más o menos el medio litro, como he dicho al principio, vamos a acelerar un poquito y a conseguir este estupendísimo jabón. Añado un poquito de más agua, poquito a poquito y remuevo para que se integre con la crema perfectamente. Cuando ya se ha quedado lo suficientemente líquido, le voy a añadir el aceite de coco. Voy a añadir una cucharada y media. El aceite de coco es súper hidratante, tiene poder humectante y además ayuda a eliminar las células muertas, por lo que vamos a tener unas manos súper suaves, hidratadas y suavecísimas. Bueno, ahora voy a hacer una prueba. Veis que el aceite de coco ya se ha fundido con el jabón y para ver si está en el espesor correcto, pongo una pequeña cantidad en un plato y veo cómo está de cuajado. Lo dejo que se enfríe. Si se queda demasiado duro, le añado un poquito de agua. Si está demasiado líquido, lo dejo que reduzca un poquito más. Mientras tanto voy poniendo una bolsa de plástico encima del banco de la cocina para extender las toallitas una vez que estén impregnadas. Esta es la parte que he echado recientemente. Veis que está todavía blandito, se está secando. Y esta de abajo está ya cuajada y así es como tiene que quedar. Que se toque con el dedo y el dedo se quede seco, que no manche. Bueno, pues una vez que ya hemos comprobado que está en su estado perfecto, retiro del fuego y añado 10 gotas de aceite esencial de árbol del té y 20 gotas de aceite esencial de geranio. Este aceite de árbol del té se ha empleado durante siglos para tratar infecciones o como antimicrobiano, antiséptico, de una eficacia tremenda. A continuación añado 20 gotas de aceite esencial de geranio. Este tiene propiedades antibacterianas, antihongo y antioxidante. Si no tenéis, no pasa nada. Añadí 5 gotitas más de árbol del té y solucionado. Bueno, pues ahora lo que hago es poner la toallita en remojo y ayudándome con un palito de madera para no quemarme, por supuesto. Voy sacando una a una y las voy dejando sobre el plástico y en cuanto se enfríen un poquito, lo que hago es extenderlas. Dejarlas así, bien estiraditas para que se vaya cuajando el jabón y al enfriarse se quedarán impregnadas y duras. Las voy poniendo así, las una al lado de la otra y las dejo que se enfríen. Cuando se han secado y enfriado por la parte de arriba, las despego del plástico con facilidad y doy la vuelta y dejo que se sequen también por el lado del revés. Veis lo fácil que se despegan y como siguen estando húmedas por ahí, doy la vuelta y en media horita más o menos están listas para cortar. El resultado son 12 toallitas con media pastilla de jabón, una cucharada y media de aceite de coco, 10 o 15 gotas de aceite esencial de árbol del té y unas 20 gotas de aceite de geranio en caso de que lo encontréis y lo tengáis, si no, no pasa nada. Ahora estas las corto y de cada una de ellas saco 8 mini toallitas. Vosotros las podéis cortar al tamaño que queráis, yo creo que con una porción así pequeñitas como las estoy cortando es suficiente para un lavado de manos. Bueno, tamaño ideal además para guardar en bolsitas, yo las uso herméticas para que no se salga el aroma que tienen ni pierdan la humedad tampoco, ¿veis? Aquí las tengo ya cortaditas y listas para guardar. Yo utilizo como digo estas bolsitas de plástico que tienen el cierre zip, porque además al cerrar así herméticas pues me guarda el aroma y se mantienen perfectas, no ocupan nada de lugar, se pueden llevar incluso dentro de la cartera. A mí me han salido 96 mini toallitas. Y ahora ya daré el gustazo de ver cómo funcionan de maravilla, lo único que hago es mojarla un poquito bajo el grifo, me humedezco las manos y poniéndola sobre mis palmas froto para que se desprenda el jabón y el aceite y hagan su efecto. Quiten por los microbios que podamos tener, cualquier tipo de bacteria y dejar nuestras manos desinfectadas, limpias, perfumadas, hidratadas y todos los hados que os podáis imaginar. Antes de ver el resultado final te voy a recomendar que te pases por mis otros canales, las cosas de la Lola, entre Belénes, más que fácil. Y mirad cómo queda el aceitito por ahí por encima de la mano. Secamos con una toalla y ya tenemos nuestras manos limpísimas, hidratadas y preciosas. Libres de gérmenes y bacterias, de microbios y todo lo que os podáis imaginar. Gracias por estar, por compartir, os mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!